Más de 250 mil pesos de derrama económica dejó el segundo festival gastronómico del Caribe mexicano este fin de semana con la participación de restaurantes de todos los municipios de Quintana Roo y artesanos y productores. Al respecto, el subsecretario de turismo de Quintana Roo, Andrés Aguilar, dijo que este segundo festival superó todas las expectativas en cuanto a la participación de los municipios y sectores gastronómicos aunado a la organización y fomento que dieron las autoridades de solidaridad. El objetivo es potenciar el turismo gastronómico y toda su cadena de valor mostrando lo mejor y lo más auténtico de la gastronomía quintanarroense. ¿Cómo el evento que otros vienen? Pues se viene una agenda, ese es nuestro evento más importante gastronómico y se viene próximamente la participación en Reforma donde también mostraremos algo de gastronomía en el marco del Tianguis Turístico de México. ¿Con esto qué tanto se empieza a fortalecer el turismo o crecer y también tomándolo como parte de este aspecto de los turismos? Más que el crecimiento lo que queremos es un turismo más especializado, que se lleve mejores experiencias y en consecuencia mayor derrama y mayor calidad de vida para los nuestros. Por su parte la presidenta municipal Ili Campos dijo que se tuvieron muestras gastronómicas de todos los municipios y artesanías que muestran a los visitantes y asistentes la cultura de Quintana Roo. Lo más importante es seguir impulsando pues también nuestra gastronomía, como verán es un evento bastante importante pero muy bonito. Los invito a que hagan un recorrido porque además estamos viendo que hay muy buena convocatoria, hay bastantes personas que están listos para degustar de lo que hoy aquí. ¿Cuántas personas se tienen previstas que visiten esta feria el día de hoy y mañana? Pues bueno, aquí hasta el momento estamos cerca de dos mil personas que ya están esperando para poder degustar y bueno, esto está abierto para todos y para todas y para todo el estado y para todos los que se enteren que quieran venir a disfrutar de este momento tan bonito que además, bueno, está acompañado de cultura, verdad, también aquí tenemos algún folclor, tenemos algunos artistas locales y aquí lo importante es esto, que hoy se ve y se siente no solamente solidaridad, se ve y se siente Quintana Roo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.